Pero no sabía bien que era lo que andaba mal Yo sabía que algo andaba mal Pero no sabía bien que Pero no entendía bien que Pan bam vira, pan bam bam vira Piche contra CO social y el goto de la vida Pero es Pan vira, pan bam bam vira Si eres insensible, cruzas, lo utilizas, pero es vampira Pinche contrato social y el costo de la vida, pero es vampira Si eres insensible, cruzas, fire, fire ¿Cuál es la educación que nos está pasando? ¿Con quién colaboran? Despisargan a los pueblos al final de los tiempos estancados La televisión a la multitud vulgarizando Esta situación no deseo estar aguantando ¿Que acaso sos libre con carpintero? Estaba censado Y este es un complot, bien aceptada Por sos de mis hijos que se transformaron al ser humano ¿Cómo? Yo sabía que algo andaba mal, pero no sabía bien que era lo que andaba mal Yo sabía que algo andaba mal, pero no sabía bien que Pero no entendía bien que Yo sabía que algo andaba mal, pero no sabía bien que era lo que andaba mal Yo sabía que algo andaba mal, pero no sabía bien que Pero entendía bien que es vampira Pero vampira, pero vampira, pero vampira Es pinche contrato social y el costo de la vida, pero es vampira Pero vampira, pero vampira, pero vampira Y si eres insensible quizá ¡Faila! ¡Faila! Trato de salirme de la matriz Desventar y compro automático y motriz De buscar las oportunidades de conocer feliz Fluir y sin desesperarnos por sobrevivir La tarde es ser humano pero sin sucupir Se ponía siempre lo mejor pero preparado para el fin Se tenia frecadamente para poder percibir Toda la hermosura del misterio de él Misterio de él ¿Cómo no? Otra vez Dicen ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! Yo sabía que algo andaba mal Pero no sabía bien que era lo que andaba mal Yo sabía que algo andaba mal Pero no sabía bien que Pero entendía bien que ¡Para vampira! 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 ¡Para vampira pero el 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 de la gente se alimentan de su energía y por eso yo lo pido y no me puedo que la ha casado y lo tengo que señalar con directo decirle vampiros, vampiros, vampiros Fuera demonio, fuera demonio de este lugar, fuera demonio, fuera demonio déjanos estar Fuera demonio, fuera demonio de este lugar, fuera demonio, fuera déjanos en paz ¡Son satánicos! ¡Son vampiros! ¡Vamos, Clara! Ahí va, con exercización y todo, loco, muchas gracias Soy la negra, sin Dios, mi amo, aprovechando a todos los putos demonios de los congresos a todos esos desgraciados ricos que quieren decidir por la mayoría porque son el 1% y nos tienen con la gota sobre la cabeza y no nos podemos levantar ¿Sabes por qué es eso? Porque hicieron un trabajo muy, muy bien hecho ¡Satanos! ¡Fuera satanos! Muchas gracias, loco, fría negra y activa, vamos, aguantelos, pibes ¡Vamos! 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 ¡Vamos!